¡Aplausos! Con el pecho atravesado Las balas de los mandados Mataron a la inocente Lloraban madres y hermanos En el medio de la gente ¡Aplausos! Música Hermanos se hicieron todos Hermanos en la desgracia Peleando contra los lobos Peleando por la casa Herminda de la victoria Nació en el medio del mar Creció como mariposa Apunté el reno tomado Hicimos la población Y han llovido tres inviernos Herminda en el corazón Guardaremos tu recuerdo Amén 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 Amén